y asesor en comunicación, amigo también, Alejandro, que estamos escuchando. Hola, ¿cómo andan? Alejandro y Gastón. ¿Qué tal, Ale? ¿Bien? Una alegría hablar con ustedes. Bueno, ahora se te va a acabar la alegría. Alejandro, no sé si estás escuchando un poco, te molestamos o te llamamos para compartir con vos tu mirada sobre lo que está ocurriendo a nivel internacional. Algunos hablan del comienzo de una tercera guerra mundial y de su impacto en la Argentina. Un poco, vos cómo, si estás viendo esto, digamos, con este nivel de gravedad o magnitud, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Yo creo que hace tiempo ya que están, de alguna manera, sonando los tambores de guerra. Es evidente que hay, en estos momentos, un clima que el desenlace más fuerte se dio primero entre Rusia y Ucrania, porque Rusia fue avanzando con Crimea, con distintos lugares donde fue usando su... Los rusos son grandes ajedrecistas, ¿no? Sí. Me gusta mucho el ajedrez y... A mí también. Bueno. Qué bueno. Una vez lo entrevisté a Anatoly Karpov y justamente le pregunté, y jugué una partidita con él cuando vino a Buenos Aires, y me dijo que la comparación entre Argentina y Rusia, ¿no? Como países así tan ricos en recursos naturales. Y él, en un momento, sí, sí, Argentina y Rusia, en ese sentido, se parecen mucho a la educación. Ahora, nosotros, y ahí puso una mirada muy especial, somos una potencia nuclear, ¿no? Él era exsecretario de la Juventud Soviética, ¿no? Sí, sí. Un tipo con poder. Acláremosle a la gente que Anatoly Karpov fue campeón mundial de ajedrez, que, bueno, después disputó con Kasparov, creo, incluso. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero era un tipo... Un genio, sí, no, ya en ese nivel son genios. En esta línea que te quería preguntar, porque vos... Bueno, la Primera Guerra Mundial surgió de un conflicto mínimo, si querés, por poner un ejemplo, pero acá, porque vos decís, bueno, entre Irán e Israel hay una cuestión religiosa, o básicamente, o muy importante, religiosa, ¿no? Atrás. Sí, sí. En cambio, entre Rusia y Ucrania, no. Es decir, ¿por qué estos eventos, estas situaciones conflictivas están sucediendo simultáneamente, o hay alguna conexión que vos veas de alguna naturaleza y alineamientos? ¿Hay alineamientos? Sí, sí, sí. En este ajedrez mundial que se va dando, este tablero, o TEC, también podría ser para otras visiones, ¿no? Sí, se está dando una combinación de situaciones. Se puede decir que lo de Rusia y Ucrania es casi como una guerra civil, como de alguna manera también lo fue en grandes medidas la Primera Guerra Mundial, que como bien decís, se disparó por un incidente, sí, por el asesinato del archiduque, pero a su vez son eventos que son provocados para disparar ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, como la bahía de Tiong Khin en Vietnam, cuando también es atacado supuestamente ese acorazado americano. Y en general, todas las guerras se inician por cosas que parecen insignificantes y que después crecen escaladas. Ahora, lo de Rusia está de alguna manera relacionado con Medio Oriente, porque Rusia, como Putin, ha tratado de ser un protagonista importante en Medio Oriente, sobre todo en su apoyo a Sadat, ¿no? Sí. Claro, al régimen sirio. Y en ese sentido, bueno, ahí se dio también el enfrentamiento contra ISIS, contra el grupo radicalizado también musulmán, pero que a su vez están enfrentados entre ellos, ¿no? Con otros grupos guerrilleros y radicalizados. Entonces, Rusia en ese momento le dio su total apoyo, bombardeó muy, muy fuertemente, hay que pensar que ISIS quería crear un nuevo califato entre Irak, Siria, e ir abarcando distintos países así en Medio Oriente, y lo estaban logrando, realmente estaban avanzando, y se destacaron mucho por esos asesinatos espantosos que hacían a los rehenes, ponerse un uniforme anaranjado y decapitarlos públicamente. ¿Te acordás? Terrible. Pero ahí, entonces, Rusia tuvo un papel muy, muy protagónico, que de hecho, ahora hace poco tuvieron este atentado también en su propia tierra, ¿no? Con ese atentado en el shopping ahí en Moscú. Pero cuando vos, cuando hablas de este ajedrez, ¿no? Yo digo, bueno, que tengo en claro, más allá de compartir o no compartir, digamos, para objetivamente tengo en claro qué pretende o cuál sería el motor que moviliza a Irán, de alguna manera, o a esta teocracia. Tengo en claro lo que moviliza a Ucrania, por ejemplo, que es defenderse, básicamente. Pero no tengo en claro, atrás de esto, ¿qué hay del interés en Rusia? ¿El petróleo? ¿Cuáles son los motores que...? Bueno, justamente, Rusia, hubo uno de sus grandes recursos también, así son los hidrocarburos, el gas, sobre todo, que abastece a Alemania en gran medida. Después, a través de este conflicto, se reconfiguró ese tablero también de quiénes son los que suministran, ¿no? Pero en su momento, justamente Trump había dicho por qué nosotros tenemos que estar con la OTAN defendiendo a Alemania, por ejemplo, que es uno de los socios más importantes de Rusia, ¿no? O sea, supuestamente somos los que protegemos, invertimos dinero y recursos de todo tipo para defender un país que en realidad son casi socios así muy amigables con Putin, ¿no? Entonces, cuando se va Trump, ya eso se vuelve a reconfigurar de alguna manera y ahora hay una nueva expectativa también. Con respecto a Irán... Esto influye... Perdón, perdón, que te interrumpo un minuto, porque lo mencionaste. Esto influye... Lo que pasó con Irán e Israel, este ataque, ¿favorece la postulación de Trump o la de Biden? Mirá, nosotros por ahí no tenemos la medida de cómo por ahí ha sido la gestión de Trump en algunos aspectos, ¿no? Uno se queda con su histrionismo, con un montón de cosas así que a veces a algunos les puede caer simpáticos y a muchos les puede causar mucho rechazo. Ahora, si uno lo ve en estadísticas, durante la gestión de Trump, Estados Unidos no entró en ninguna guerra, al contrario, sacó tropas. Por otro lado, también creó una relación de amistad con el gordito coreano que uno sabe que en cualquier momento aprieta el botón porque está aburrido y por ahí provoca una guerra mundial, de hecho. Entonces, los misiles de él han pasado casi rasantes por encima de Japón, por ejemplo. En ese sentido, Trump había creado una muy buena relación con el coreano y con Putin también, ¿no? Él siempre dijo que si él estaba, Putin no hubiera atacado a Ucrania. ¿Y vos qué pensás? Y yo pienso también porque el tema fue que, de alguna manera, como la crisis de los misiles con Kennedy, ¿no? En los 60, cuando Rusia va y pone, la Unión Soviética pone misiles en Cuba apuntando que llegaban a Florida en 3 minutos. Exacto. Entonces, el mismo Putin rememora eso, dice, nosotros no podemos tolerar que la OTAN nos ponga a minutos nuestro, o casi la frontera, si Ucrania se sumaba a la OTAN, ya es como ellos... Él decía, claro, que era una forma directa muy merecida, y lo había dicho muchas veces como que eso era una provocación de guerra directa, en ese sentido. Yo, la verdad, creo que Putin es un poco el heredero del pensamiento de la Rusia imperial, y de los Ares, y de la Unión Soviética. O sea, es el oso ruso que siempre tuvo esa preponderancia y ese protagonismo aislado. Nostalgia de grandeza. Tal cual, tal cual. Por eso el pueblo ruso tiene mucha aceptación y mucha admiración, porque en gran medida también escuchás a todos los rusos que llegan acá, y te dicen cosas así tremendas de él, pero también ellos mismos reconocen que Rusia siempre se manejó con hombres fuertes, que vos podés demostrar cualquier cosa menos debilidad, hasta que sos injusto, o lo que sea, pero no podés demostrar debilidad, y sobre todo debilidad ante Occidente. Aprovechando, te interrumpo Alejandro, eso que comentás, un poco llevándolo a Argentina, por ahí, qué opinás, digamos, me hace ruido eso que me decís, de no demostrar debilidad. Entonces, algo tengo que hacer. Milei pone, digamos, pone las cartas sobre la mesa y dice, bueno, acá estamos nosotros que tomamos postura, tomamos partido, ¿no? Seguro, sí, sí, yo creo que también, viste, si vamos a otros juegos al truco, a veces uno tiene que mentir con un cuatro de copas, y bueno, hay que pensar que la debilidad con la que él asume, porque sin Congreso mínimamente a favor, a cero, y sin gobernadores, y con un poder realmente que uno decía, ¿cómo va a ser? Se va a recostar seguro en el pro, y va a tratar... Entonces, lo que está mostrando siempre es lo que lo llevó a ganar, que es como algo que es disruptivo, que puede hacer cualquier cosa y lo va a redoblar. La misma Cristina Kirchner dijo en un momento dado que creía que tenía un poco la misma estrategia que tenía él, el kirchnerismo, que ante una amenaza o ante algo que sufren un rechazo, algo que ellos plantean, redoblaban la puerta, que lejos de retroceder... Quiero retruco, vendría a ser. Siempre tengo... Acá... Quiero retruco. No, tengo un mensaje de un oyente, Agustín, pregunta, te pregunta a vos, o comparto con vos la pregunta, dice, si considerás que la posición adoptada por mi ley pone en riesgo a la Argentina. Y en ese sentido, yo la verdad que viví muy de cerca como periodista los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA, y sabes que mi sensación siempre fue que acá lo hicieron porque podían, porque era fácil en comparación. Vos, en muchos otros países, sobre todo en los países así, las potencias, las embajadas de Israel, pero la misma de las grandes potencias, están muy resguardadas. En cambio, la de acá está en pleno centro, es increíble que la hayan puesto. Le recordamos a la gente, porque yo soy viejo, y hay gente que... La Embajada de Israel estaba en Arroyo y Suipacha, estaba en frente a una iglesia, además. Iramia, Paster y Sarmiento. Sí. Tal cual. Entonces, en ese sentido, hay que ser realistas. Yo estoy escuchando a muchos miembros de la comunidad judía, que hasta ellos los sorprende la actitud tan fuerte de alineamiento y tan agresiva ante un mundo como el de los radicales estos, que realmente... Que invita a ser como más prudente, diría. Y sí, y sí. Pero la verdad que sí. Argentina, igual... Hay otra cuestión, no sé si me imagino si estás al tanto de todo esto, pero se hizo una reunión en la Casa Rosada, una reunión de gabinete, y estuvo el embajador de Israel, ¿no? Y eso también generó una disputa entre Lanata y Milán. Sí, sí. Bueno, después lo que dijeron fue que vino a dar así su opinión, o a dar información, y que después inmediatamente se fue y que no participó de la reunión. Pero es notable el alineamiento. ¿Tendrá sus beneficios? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, yo sí veo muy bien que Argentina vuelva a tener un mínimo de armamento como los aviones que se acaban de comprar, ¿no? O sea, no puede ser que un país que se ha admirado en el mundo por lo que fueron sus pilotos en la Guerra de Malvinas, admiración absoluta, a mí me ha tocado cubrir mucho, y estuve con muchos militares ingleses, y realmente es de una admiración absoluta que durante los últimos 20 años los aviones eran como ataúdes con alas, y las esposas de los pilotos decían que si se quejaban los pasaban a retiro, entonces preferían morirse en los accidentes aéreos que antes que hacer una protesta porque los pasaban a retiro. Pero en ese sentido debe tener sus... O sea, el hecho de que nos faciliten esta compra con el apoyo norteamericano también, bueno, en ese sentido está bueno, pero si uno evalúa la prudencia que tienen algunos otros países, muchos países europeos mismos, ¿no? O sea, de Occidente. Y mismo Estados Unidos ha dicho que ellos no iban a apoyar a Israel en una réplica. O sea, hoy, ahora, en este momento, estaba viendo que sí están diciendo que va a venir una réplica sí o sí. Vos pensás que... Esto era una... Justo te iba a preguntar eso. Profundizando lo que vos decís un poco, bueno, todos tienen temor de una réplica... Digamos que potencialmente una réplica directa de Israel sobre Terán, por decirte algo, lo que fuera, pudiera desencadenar una escalada que va a ser difícil de detener. O sea, vos estás en esa línea también, en la línea de Estados Unidos. Mira, una cosa es lo que se dice y el marketing que se hace y otra cosa es lo real. A mí me da la sensación, hasta el momento, que pocas veces en la historia un ataque fue tan preanunciado como el iraní a Israel. Como diciendo, defiéndanse porque... Exacto. Y que dieron tiempo que saquen a toda la gente de las embajadas, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y por otro lado, ¿cuál fue el ganar-ganar de los dos? Aunque en Occidente se siente que fue una absoluta victoria de la increíble... El escudo. ...densa y electrónica maravillosa que tienen los israelíes y que ahora, por supuesto, todo el mundo se lo quiere comprar. Japón. Para que no vuelen los misiles de Corea. Tal cual, tal cual. Pero, por otro lado, Irán logró impactar la base de donde salieron los aviones que habían... Sí, en la guerra de los seis días en 1960 y pico. Claro, claro, claro. Entonces, de alguna manera, los iraníes también, ante su gente, ante su propio pueblo, demuestran... Bueno, a nosotros nos atacaron, nos mataron a nuestros líderes de la Guardia Republicana que estaban en Damasco y en Líbano, pero nosotros ya les destrozamos y les destruimos. Raro que solamente los misiles que entraron ahí... Te digo que... Raro. Hasta parece un pacto, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, nosotros quedamos como los genios de la industria. La verdad es que no soy muy conspirativo, pero te escucho y me pongo conspirativo. Empiezan a cerrar muchas cosas. Alejandro, ¿qué opinás? Te cambio radicalmente de tema. ¿Qué opinás de la comunicación en todo sentido del gobierno? No quiero entrar en el tema de la nata, en el debate de fondo de eso, pero esta comunicación que se viene, bueno, tuiteo, o mando crudo, todo lo que... ¿Qué opinás? ¿Vos estás de acuerdo? O te la reformulo. Vos que estás más en este tema, ¿cómo se manejan los gobiernos en general? ¿Le designan? Dicen, bueno, le voy a poner a Alejandro Sánchez para que se encargue de esto y no me... ¿O están encima los presidentes, los ministros, los manejan personalmente? ¿Cómo funciona esto? Están todas las alternativas, porque si bien la mayoría de uno siempre supone que tienen como un community manager o alguien encargado especializado, que es un poco más frío. Pero hay algunos que no, de Milley o Trump, hay varios que son así adictos al Twitter y que manejan... Mirá, así como Menem en su momento, yo me consta porque así como estuve muy cerca de Alfonsín cubriendo cosas, muy cerca viajando por todo el mundo con Menem, yo no veía manejar el país jugando al golf en la... En los cedros. En la Rioja con el celular. Sí. ¿Viste? O sea, que paraba un coche y resolvía esto, resolvía lo otro y te digo en su mejor momento, no te digo cuando empieza ya el declive como le pasó a Marga de Sácher o le pasó a todos grandes gobiernos de primera etapa y que los segundos fueron, no catatróficos, pero declinación absoluta. Pero esto lo ayuda porque hoy estaba discutiendo esto en la producción, digamos, y en Milley particularmente, para mí, te comparto mi idea, a mí me parece que en general es como destemplado, como de reacciones excesivas, no sé, como lo quieras llamar, respetando la investidura presidencial. Y, sin embargo, sin embargo, la gente votó esto porque vos ves el historial de Milley y no es que ahora le dice a la nata sos un ensobrado, viene así. Y la gente, ¿esto lo ayuda o lo perjudica? Mirá, hay veces que mientras esté, como nosotros decimos, angelado, no le entran las balas, ¿no? En este momento que todavía, vos pensás que en la campaña él le había dicho a Patricia Bullrich que era una montonera terrorista que ponía bombas en los jardines de infantes. Y eso fue lo más liveno que dijo porque si ponemos lo que le dijo Rodríguez Larreta te tengo que censurar. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Meta bip bip. Claro, vos decís, ¿cómo se vuelve de eso? ¿Cómo se vuelve? Porque ni uno ni el otro, ¿no? Sobre todo el afectado, vos decís, ¿cómo lo puede perdonar que le diga una barbaridad así que lo escuchan sus nietos, sus hijos, su familia? Y la gente, la gente creo que en el fondo, la gente, digo, más la juventud tal vez, pero le gusta que sea visceral, no sé. Me parece que fue lo que lo llevó a ganar, ¿no? También, entonces, mantiene una línea, una línea. Indudablemente, sí, sí, es como que había una situación de tanto hartazgo, de tanta necesidad de cambio, que aparte es algo que está pasando en el mundo, ¿no? Que los discípulos... Bueno, Trump tiene un poco, tiene parecidos en ese. Totalmente, totalmente. Él se los indica como que fue el autor de la toma del Capitol, imaginate. Nada menos. Trump aparte dijo algo en un... viste, que a veces analizo para la CNN en España en los debates, ¿no? Y me acuerdo cuando debatió con Hillary en su momento, Hillary le dijo, pues usted nunca pagó un impuesto, y le dijo, pues yo soy más vivo que vos. Pero eso, eso al Capone... En Estados Unidos, en Estados Unidos dijo eso, no es acá. Exacto, es imperdonable, y se lo perdonaron, o sea, como que, que viste, es algo que ha cambiado algo de esto. También como ha cambiado el concepto de los célebres, famosos, antecélebres, o famosos, era un Jonas Salk, que inventó la vacuna contra la poliomielitis, o Favaloro, ahora son los notorios, ni siquiera los mediáticos, ¿no? Una buena selfie trepado en un precipicio te da mucha... Tal cual, Tal cual. Alejandro, una última pregunta que tiene que ver con... Porque cuando te pusiste un poco conspirativo, me gustó. ¿Cómo ves esto? Porque mientras analizamos a Mireille, estuvo con Elon Musk, y salió elegido una de las personalidades por la revista Time. Ahí hay algo conspirativo, es decir, ¿tiene el apoyo, de alguna manera, un apoyo más orgánico de lo que nosotros estamos viendo, o es todo generado por él? Yo creo que sí, para mí, claramente, el alineamiento con Israel y con Estados Unidos, no es solamente místico, ni una cosa así absolutamente ideológica. Yo creo que él eligió estar de un lado, y buscar ese apoyo también absoluto de ese lado. Entonces, para mí no es casual todo ese tipo de cosas, como también las nuevas negociaciones con el Fondo Mundial, Internacional, no es lo mismo que te sindiquen como un país que está aliado con lo que ellos consideran el eje del mal, que cuando te consideran uno de ellos. Entonces, en ese sentido, me parece así que es realmente así. Bueno, comparto eso. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo, y por compartir estas historias. Espero que un día vengas acá. tenés que venir al piso, que tenemos, aparte de tus historias, de tus reportajes, me encantaría. Alejandro promete café, si venís. Lo que sí les digo es a tus oyentes, y por favor me pueden seguir en mi Instagram, que es alejandro.sangenis, o sea, .sangenis, con G. Ese sería mi Instagram, así estamos en contacto. arroba alejandro.sangenis, a seguirlo, bueno, vamos. Tienen todo para ver. Un abrazo grande, querido. Gracias. Un abrazo, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Chau.